Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidase de mí No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también le extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah, toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah